Estamos hablando exclusivamente de colecta, entonces para la fecha tenemos algo así como 325 mil pesos, quiere decir que todavía nos andamos abajo como 400, 500 mil pesos. ¿Que ya terminó? La colecta, lo que es el boteo, que es lo que todo mundo conoce como colecta, ya se terminó, pero nos faltan algunas actividades y la más importante que es donde los empresarios le aportan a la Cruz Roja, donde hacemos una reunión con los empresarios y ellos llevan ahí su donativo. Es este evento muy fuerte donde esperamos, hoy estamos tocando más puertas, estamos incentivando a más empresarios que antes no habían participado para lograr el E-FIN y además, muy positivamente pensando, vamos a superarlo, ¿verdad? Entonces esperamos superarlo siempre y cuando logremos tocar las fibras más sentibles del empresario de Durango. ¿Apoyó un poco la gente de aquí, la gente de calle, en esta colecta, en este mes de colecta? Fíjate que fue un poco más abajo de lo que fue el año pasado, sin embargo te digo que lo que es el boteo no es lo que le resuelve el problema de ingresos a la Cruz Roja, es algo más bien simbólico, Sí, lo fuerte está el tipo de aportaciones como la que hoy acabamos de recibir del Congreso, de toda la sociedad integrada y asociada en grupos, ¿verdad? Que son los que realmente le aportan a la Cruz Roja.